Mira, el título, te soy franca, no lo decidí yo, pero es un título que a mí me encantó para el libro, ¿sabes? Todo el libro entero tiene un uso de vulgaridades y de subidas de tonos en términos lingüísticos. No es que sea un libro suavecito, es un libro de humor negro en muchas facetas, y sí es autobiográfico y sí es autorreferencial. Yo escribo mucho vía Facebook y mis posteos son sobre humor y bastante autorreferenciales. Y escribo en otros lugares sobre otro tipo de humor, en una revista escribo sobre el humor de la noche y las cuarentonas de Levante, digamos. Y tratando de hacer ese compilado, en realidad el editor me sugiere una novela, y a mí me pareció que esto podía ser bueno, sobre todo porque no hay ningún libro de humor o por lo menos que yo conozca sobre un cáncer. Y la manera de poder hacerlo para que otros no se sientan heridos es solamente sobre el propio, digamos. Me puedo reír de mis desgracias con tranquilidad, y alguien que esté sufriendo puede sentirse identificado, pero si lo hace una persona que no lo ha pasado, por ahí suena como cruel, ¿viste? Y la motivación en realidad fue más la de escribir que la de que sea este libro en particular. Lo que salió como producto es distinto del móvil, ha sido mucho más intenso. Yo recibo un montón de mensajes de un montón de personas de montones de lugares del mundo diciendo cosas sobre el libro, ¿no? Que lo han sufrido o que han tenido gente cercana. Creo que es un libro que trata con mucha ironía el mundillo de lo médico. Bueno, este también es un libro de denuncia de lo que no funcionó en el sistema médico, pero es un libro de mucho agradecimiento a lo que sí funcionó también, ¿no? A la ternura de algunas personas, a las cosas que te curan, pero básicamente al humor como un espacio de sanación. Yo creo que reírse alivia, que el chiste tiene una relación con el inconsciente y de alguna manera genera un alivio, digamos. Y que cuando uno transita una tragedia riéndose, la transita mejor que si solamente está paralizado por el temor, ¿no?